He elegido de Aunque tú no lo sepas, porque hay ya una canción que está basada en ese poema, pero quería hacerla diferente. Tienes que de alguna manera suplir que no tiene florituras, vocales, con pura emoción. Totalmente, pero yo me subí al carro de emoción más floritura. Soy una persona muy vergonzosa. Pensar que tengo que recitar el poema, me tiene hasta acá perdida. No se me da muy bien memorizar y menos un poema de esta envergadura. Lograr encontrar algo clave dentro de un número que el público no se espere y que te vaya directo al corazón como esto. Yo es que estoy llorando. Espero poder estar a la altura y saber transmitir esa sensibilidad que él quiere transmitir con su poema.